Estabas enojado con Aleska, fingiste que dormiste temprano y estabas despierto Y ayer hiciste absolutamente lo mismo Y no hoy te despiertas y ni me ayudas a cocinar El día de hoy, en la casa de los famosos Alana le reclama a Melaza su comportamiento Menciona que ayer hizo exactamente lo mismo El hecho de querer supuestamente irse a dormir temprano Como lo hizo cuando estaba enojado con Aleska Fingió estar durmiendo Y menciona lo que es Alana No me hablabas, no me ayudas a cocinar Yo no sabía si ya habían desayunado Incluso mencioné, bueno, pues Entonces hago el desayuno o no Porque no sé si ya comieron Pero como no me hablan, no sé qué está pasando Y Melaza menciona que él simplemente se quiso dormir temprano Porque Alana había dicho que no había dormido bien Y ella mencionó, no, es que yo lo dije en broma a la jefa Porque como se sentía mucho calor Pues queríamos el clima Y por eso no dormí bien Pero tú no me hablabas Me hablabas cortante Cuando yo lo hacía contigo Y Melaza dice, no Simplemente a ti se te cruzaron los cables Y menciona a Alana, no Realmente lo hiciste, Melaza No, yo ya me quedé temprano Porque nunca me quedé Yo estaba esperando que me dijeran Ya me voy a ir Ya me voy a ir Lupe, yo ya me voy ¿Por qué? Yo no sé qué hice Yo ya voy a traer mis maletas Y no voy a venir para acá Ya estoy aquí Incluso lo que es Lupillo le hace pues la broma De que Alana ya se quería ir Incluso porque dijo Ah, ya me sacaron del equipo Ya me voy con mi maleta A dormir a fuego Y Alana pues simplemente menciona Que sí, que Melaza estaba haciendo esto Con ella Por lo cual menciona a Alana Y yo estaba aquí llorando Y no quería que las cámaras me grababan Y las cámaras me estuvieron enfocando En todo momento llorando Y mejor me acosté así Para que ya las cámaras dejaran de grabarme Con lo cual Bueno, pues Melaza le dice a Alana Que todo está bien Y que simplemente No está pasando nada entre ellos dos Bueno, de mi parte sería todo Recuerda suscribirte Nos veremos en el próximo video